Que anda por el bosque, busca una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Que anda por el bosque, busca una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Que anda por el bosque, busca una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Que anda por el bosque, busca una parte de su cola Más rápido, más rápido, más rápido Que anda por el bosque, busca una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Que anda por el bosque, busca una parte de su cola ¿Una parte de su bola? ¿Quiere usted usted una parte de mi bola? Soy una serfierta que anda por el bosque buscando una parte de su bola ¿Quiere usted una parte de mi bola? Soy una serfierta que anda por el bosque buscando una parte de su bola No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!